Después de 50 años, el tratamiento y redacción de un nuevo, moderno y actualizado Estatuto Docente está en marcha. Trabajemos ahora por los plenos y justos derechos para toda la docencia misionera. Participemos en busca de la modernización y la profesionalización de la carrera docente, como ocurre en todo el país por definición de las paritarias nacionales. El debate está abierto. Un nuevo convenio colectivo de trabajo más justo depende de tu participación, tus conocimientos y experiencia como docente, defendiendo las particularidades y necesidades de cada nivel educativo. Sumate a esta oportunidad histórica de revalorizar nuestros derechos. Unión de docentes de la provincia de Misiones.